Hola mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux. Quiero darles una excelente noticia, por fin terminó la beta restringida para utilizar Sublime Text 3, así que ahora se encuentra disponible para todos, y en este capítulo aprenderemos a instalarlo de la mejor forma existente, es decir vía PPA para que no tengas que estar batallando borrando y creando carpetas cada que sale una nueva versión, y también recibas todas las actualizaciones de primera mano. Bueno, el equipo de WebUpdate es el encargado de este repositorio, y para contar con la versión más reciente de este increíble editor, solo tenemos que abrir una terminal e ingresar los siguientes comandos. Recuerda que todas las instrucciones y comandos que utilicemos en el video, están a tu disposición en la descripción del mismo. Así que vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es añadir el repositorio, como te mencionaba WebUpdate es el equipo responsable, presionamos Enter y nos va a pedir nuestra contraseña. Seguido nos pedirá que presionemos Ctrl-C para cancelar o Enter para confirmar. Ustedes presionen Enter, yo no quiero un duplicado en mi lista y ya lo tengo añadido, así que voy a presionar Ctrl-C. Después de esto vamos a hacer un simple update del sistema. Esto para corroborar que el repositorio que acabamos de añadir no dañe de ninguna forma nuestro sistema. Es una práctica bastante buena para tener tu sistema siempre sano. Vamos a dar Enter y yo voy a cancelarla porque ya conozco el resultado, no hay ningún problema. Te recomiendo que hagas la actualización de cualquier forma, porque no sabemos si en algún punto el repositorio pueda tener algún inconveniente. Y ya por último vamos a instalar propiamente el paquete y con esto vamos a tener Sublime al 100% y siempre actualizado, ya que con cada actualización del sistema se va a actualizar a la versión más reciente. Vamos a dar Enter. No tarda mucho, realmente a lo mucho van a ser como dos minutos y ya tendrás Sublime en tu sistema perfectamente. Vamos a abrirlo y yo quiero que notes algo que me gustó bastante. Es la velocidad. En comparación a la versión anterior mejora bastante. Tal vez son solo unos milisegundos, pero ya cuando te encuentras trabajando muy concentrado son milisegundos que se agradecen bastante. Vamos a abrirlo y ve que rápido abre. Es bastante, bastante la diferencia. Estoy trabajando en un proyecto en este momento y como puedes ver visualmente no cambia prácticamente nada. Es lo mismo, pero en la parte del funcionamiento ofrece nuevos features que son bastante agradecidos por todos los desarrolladores. Ya por último, como tip, te recomiendo que te vayas a Preferences o Preferencias y te vayas a los Settings del Usuario o a las Preferencias de Usuario para que añadamos esta línea Update Check y le demos por valor False. Ya que si lo instalamos vía PPA no nos es muy útil que Sublime nos esté recordando cuando haya una nueva versión. Simplemente no nos hace falta. Y añadiendo esta línea a nuestros Settings pues ya no lo va a hacer. Así que es una recomendación bastante buena. Durante el tiempo que he utilizado el editor va de maravilla. Comenta si te gustaría ver un review a fondo sobre las nuevas características y no olvides que la mejor forma de agradecer es suscribiéndote y compartiendo este video. Yo soy Amet Alvirde, esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta la próxima.